Ah, con salmón, un lujo. Pero, ¿esto se puede comer es collar? ¿Qué? ¿Lo atrapan con un anzuelo con la forma de la estrella de David? Pero esto está prohibido. O sea, no está ni permitido ni está prohibido. ¿Qué? Vendría a ser como... ¿Qué estatus tiene el pescado esto? Ah, parve, claro. Parve es que no está especialmente permitido ni está especialmente prohibido. Digamos, que vendría a ser como un alimento neutro. Gracias. ¿Y no hay como personas que vengan así envasadas, como parve? Ah, para reírte sí tenés vos. ¿Y por qué no hablás? ¿No tenés nada para decir? No. 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 No.